Está bien lenta. Hola, hola. No responde. ¿Por qué no respondes? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Se acosta con el papá, Dana? Ahí está. Ahí está el papá, sí. ¡Dana, te vi con tus zancos! ¿Quién más está? ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¡Hola! ¿Quién más está? ¡Ay, casi aquí! ¿Qué tal, André? ¡André, André! ¡Muy bien! ¡Yo también! ¡Eso es mi ratablillo! ¡Tarán, tarán, da! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Vamos a ver las cortinas! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Qué suplercita! ¡Chimeneas! ¡Y ven el lobo! ¡Va a soplar la chimenea! ¡Sí! ¡Muy bien! Primero vamos a cantar, ¿ya, chicos? Vamos a cantar una canción bien bonita de las manos. A ver, vamos a... Enséñenme sus manitos. A ver, enséñenme sus manitos todos. ¡Ah, muy bien! ¡Vamos a cantar la canción de las manitos! ¿Ya? ¡Muy bien! A ver, mueven la mano. ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que si sube, uu! ¡Que si baja, uu! ¡Y si vuelven a subir! ¡A ver, cantamos, ¿ya? ¡Tengo dos! ¡Tengo mis manitas! ¡Traviesas son! ¡Una sube y otra baja! ¡Una baja y otra sube! ¡Y vuelven a comenzar! ¡Así, vuelta! ¡Mis manitas son traviesas! ¡Me gusta jugar! ¡Una sube y otra baja! ¡Una baja y otra sube! ¡Y vuelven a comenzar! ¡Ay, qué lindo! ¡Que si suben, uu! ¡Que si bajan, uu! ¡Que si vuelven a subir! ¡Bajan, uu! ¡Baja! ¡Que si suben, uu! ¡Y vuelven luego a bajar! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a pararnos! ¡A saltar! ¡A saltar, a saltar! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Párate! ¡Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, diecinueve, veinte! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Muy bien, chicos! ¡Miren, acá tengo mi pizarra! ¡Mi pizarra! ¿Les gusta mi pizarra? ¿Sí? ¡Vamos a pegar algunas cositas aquí! ¡Este es mi lado derecho! ¡Y este es mi lado izquierdo! ¡Ahí está! ¡Mi lado izquierdo! ¡Vamos a pegar la pecera! ¡Aquí está! ¡Miren! ¡La pecera! ¡Esta pecera! ¡En el lado izquierdo! ¡Acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡¿Te acuerdas que hicimos la pecera? ¡Sí! ¡A la izquierda! ¡Muy bien! ¡Derecha, mi amor! ¡Ella! ¡A la izquierda! ¡A ver! ¡A la izquierda! ¡A ver! ¡La mano izquierda! ¡Muy bien! ¡La mano izquierda! ¡Muy bien! ¡Y ahora el pescadito! ¡También lo vamos a pegar en el lado izquierdo! ¡A la izquierda! ¡Aquí está! Mi lado izquierdo Y mi lado derecho Yo estoy pegando para el lado izquierdo Ponle mi pulsera del pirata ¡Ay! En el video ¡En mi video puse mi pulsera del pirata! ¡Mira! ¡Aquí están! ¡Ay! ¡Las joyas del pirata! ¡Ay! ¡La Diana Maya! ¡Qué dinda! ¡Hola! André, Danita, Danica, Axelito, Anel, Fabiana. ¡Ay, qué linda sonrisa! ¿Ya ves? Seguro que se ha levantado tardecito, Andrecito, porque está bien despierto. Muy bien, voy a ponerme mi pulsera del pirata en mi mano izquierda. A ver. ¡Tarán! Dile a la mamá que te preste una pulserita o una pitita, algo que te pongan en tu mano izquierda. Muy bien. ¡Taracatán! Muy bien, chicos. Entonces, vamos a hacer nuestro retablillo. ¡Ay, aquí hay otro admitir, Rafaela! Muy bien. Mientras terminan de ingresar, aunque ya es tardecito, sí, miren, aquí mi lado izquierdo. Yo les voy a enseñar aquí mis aparatos respiratorios. Aquí está, un refuerzo chiquitito, ¿ya? Aparato respiratorio. Esta es la tráquea, los bronquios y los pulmones. Voy a soplar. Vamos a sacar el aire a uno porque hay un pulmón más grande que el otro. ¡Ahí está! ¡Ahí está mis pulmones! ¡Se llenan de aire! ¡Ahí está! ¡Se llenan de aire mis pulmones! Y voy a botar lo que no me sirve. ¡Allá va, allá va! ¡Sóplame, sóplame, 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 sóplame! ¡Uy, me voy, me voy, me voy! ¡No, me sople tan fuerte! ¡Sóplame otra vez! ¡Ay, me voy, me voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tal la sonografía! ¡Muy fuerte! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! ¡Mire, hasta el jesucito se cayó! ¡Todo se cayó! ¡Ahora entonces me voy a dormir! ¡Me voy a dormir! ¡Para allá! ¡A la derecha! ¡Muy bien! ¡Para adelante, para adelante! ¡Allá voy, ah! ¡Ah! ¡A ver ustedes, ustedes! ¡Párate, duérmete! ¡Duérmete para adelante! ¡Ah! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Chicos! ¡Chicos lindos! ¿Quieren ver una cancioncita bien bonita? ¿Sí? Antes de empezar, antes de empezar con nuestro teatrín. Porque han avanzado algo en su casita. Algunos ya me han mandado la fotito que lo han terminado. Ahora vamos a avanzar. Ya vamos a poner un retito, un compartir.